¡Umba! 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 ¡Mmm! ¡Arquínea! Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Yo me hice muerto un día Y lo anunciaron por radio Y fueron a mi rosario Todos los que les debía Al oír la gritería Todo el mundo que miraba Sentí que uno levantaba La sabada con cuidado Me dijo estás perdonando A mí no me debes nada Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Según venían llegando Se iba arreglando el asunto Le rezaban al difunto Y lo iban perdonando Por los dos que estaba esperando Ansioso de su llegada Y uno vino hasta mi almohada Y me dijo de su parte Vine para perdonarte A mí no me debes nada Gracias a Dios Gracias a Dios Ya no debo nada El último de los dos Era el más endurecido Hasta que me vio caído Así dijo en pata voz Por mí que descansa en paz Ya su cuenta está borrada Pues era el que yo aguardaba Y ya me estaba asfixiando Y ahora les digo cantando A nadie le debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada Gracias a Dios Ya no debo nada No estaba muerto Estaba vacilando Ya todos bailan Perequia con pichao Me gusta mucho Bailar de medio lao Voy a gozarlo En esta noche hermosa Con la fiesta más sabrosa Que ha nacido en el poblado En carnaval lo he bailado Con Ramona En noche buena Bailé con caridad En año nuevo Estuve en una fiesta Y todos tarareaban El merengue a pichao A pichao A pichao Meregue a pichao De medio lao Meregue a pichao Ay pero mira que la gente De Corea allá Este rico merengue Con cha 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 De medio lao A pichao Meregue a pichao Meregue a pichao Ay pero mira como baila Mi merengue a pichao De medio lao Meregue a pichao De medio lao Meregue a pichao Meregue a pichao